El amor es un sentimiento muy noble que nace en el corazón de las personas hacia otro ser humano, hacia su alma gemela. En la mayoría de las ocasiones, cuando este es inmenso, permanecer por siempre al lado de la persona amada es lo único que importa y termina en matrimonio. Si amar es algo tan intenso, imaginemos a qué grado llega este noble sentimiento en el corazón de uno de los más prolíficos e inspirados compositores en la historia musical de México. Me refiero al maestro José Alfredo Jiménez, el hijo del pueblo, el rey de la canción ranchera. ¿Me acompañan a recordar la boda del maestro José Alfredo Jiménez con Paloma Galvez? José Alfredo Jiménez conoció a Julia Galvez en 1947 y fue su confidente. A ella le platicaba sus cuitas de amor con la que entonces era su novia y con quien posteriormente terminaría su relación. Con el tiempo y el trato constante, nació el amor entre José Alfredo y Julia. Como lo comenté al principio, el hipersensible corazón del maestro José Alfredo Jiménez llevó al plano musical su amor por Julia, plasmándolo en el hermoso tema Paloma querida. Cabe señalar que la musa del hijo del pueblo le dijo que prefería que le llamara Paloma y así lo hizo. Es por esa causa que todos conocemos a la señora Galvez, que en paz descanse como Paloma. En la descripción del video les comparto un link donde podrán profundizar al respecto en otro de mis videos con 5 datos que no sabías de José Alfredo Jiménez. El amor entre ambos los condujo al altar para que su unión recibiera la bendición divina a través del rito católico. La boda se llevó a cabo el 27 de junio de 1952 y tuvo lugar en el Templo de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en la calle Villalonjín número 36 de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México. Su padrino fue don Miguel Aceves Mejía, el rey del falsete y gran amigo del compositor José Alfredo Jiménez. Al término de la ceremonia religiosa, el mariachi Vargas ya los estaba esperando y los recibió con el tema que José Alfredo compuso para el amor de su vida, Paloma querida. Y enseguida interpretó una canción que el maestro había escrito unos días antes como un regalo más a Paloma. El tema, guitarras de medianoche. José Alfredo y Paloma procrearon dos hijos, José Alfredo y Paloma Jiménez Galvez, quienes venturosamente viven y difunden la obra de su inspirado padre. ¿Se imaginan tener la inspiración para poder escribirle un tema al amor de su vida? ¿Qué le dirían a través de una canción a su pareja el día de su boda? Les agradezco profundamente su compañía y su atención. No olviden suscribirse a nuestro canal, dar like al video y si fue de su agrado, compartirlo en sus redes sociales. A través de sus comentarios podremos estar en comunicación directa. Les envío saludos cordiales.